Hola, te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Hoy te voy a hablar sobre Humberto Zurita, este actor y presentador que últimamente está acaparando los focos de atención de la prensa debido a sus polémicas relaciones luego de la muerte de su esposa en el 2019. Cabe destacar que en un principio, luego de que fallece Christian Bache, toda su enfermedad fue un completo misterio. Lo que se supo es que la actriz se retiró porque no quería que la vieran mal. Al parecer Humberto Zurita estaría pasando por una situación similar, algún extraño padecimiento o enfermedad que ha decidido ocultarlo al público. Humberto Zurita tiene 69 años. A lo largo de su increíble trayectoria lo hemos podido ver en muchísimas producciones tanto de México como en Estados Unidos. Ha grabado también muchísimas películas, programas de televisión y ha también participado como director junto a quien era su esposa en algunas producciones. En las telenovelas lo hemos visto en títulos como Muchacha de Barrio, de Pura Sangre, Marina, La Reina del Sur, Cómo Sobrevivir, Ser Soltero, Tierra Rebelde, La Reina del Sur, entre otras. Él se ha hecho bastante eco en el mundo del espectáculo también debido a la relación que tuvo con Christian Bache. Con esta hermosa estrella de telenovelas estuvo desde 1986 casado hasta que ella falleció en el año 2019. Ellos, tanto él como sus hijos, que también son actores, decidieron ocultar la enfermedad de Christian porque ella misma lo pidió. Ella no quería que en el último ciclo de su vida sus fans la vieran mal. Recientemente Humberto Zurita ha sido foco de atención debido a un rumor que una famosa revista sacó en su publicación que el actor estaría por retirarse tanto de la televisión como del cine ya que supuestamente él está atravesando por un problema de salud. No se sabe específicamente qué es. En algunos comentarios se ha leído que podría ser un cáncer, podría ser otra enfermedad, pero lo cierto es que nada está confirmado. Pero igual es un rumor que está sonando bastante fuerte y hay quienes justifican el nuevo aspecto del actor y dicen que por esa razón es que se encuentra más delgado y un poco demagrado. Otra de las razones por las que es tendencia es porque posó hace poco por primera vez junto a su novia Stephanie Salas. Sus carreras en el mundo del espectáculo mexicano los cruzaron desde jóvenes, pero hace un año el amor hizo de las suyas y ellos se han vuelto inseparables. De visita a Buenos Aires ellos conversaron un poco con la prensa sobre el futuro de la relación. Él es una de las grandes estrellas del espectáculo mexicano, una generación de mujeres en la Argentina, sucumbió ante su galanura con telenovelas como El Derecho de Nacer. Relación con la Argentina comenzó en la década de los 80 cuando se enamoró de la actriz radicada en México, Christian Bache. Su mujer durante 30 años y madre de sus dos hijos. Estefanny Salas tiene 53 años, es actriz y cantante, pertenece a una de las familias artísticas más reconocidas del país azteca. Su abuela es la legendaria actriz Silvia Pinal, su padre es el reconocido músico May Salas y su madre Silvia Pasquel. Mamá de dos hijas, Michelle que es modelo e hija del cantante Luis Miguel y Camila, actriz y heredera del músico Pablo Valero. Cuando Humberto sintió que la vida era injusta por haberle quitado a su mujer y tras cuatro años de duelo. Hago una pausa acá en cuatro años de duelo porque creo que no fue cierto. Porque durante ese tiempo recuerdo haber grabado un video justamente sobre Humberto Zurita y tenía una relación con Kika Edgar. Era una relación que ellos habían como que ocultado y fue muy poco después de la muerte de Christian Bache. Y quizás por esa razón tanto Humberto como la Kika Edgar no quisieron hacer esta relación pública para no causar polémica. Pero acá en esta nota que estoy leyendo de un diario llamado La Nación no especifican. Dicen como que si pasó cuatro años solo cuando tuvo con Kika Edgar y creo que una relación con otra mujer allá. Está bien, la gente tiene que hacer su vida, nadie es eterno en el mundo, cada quien muere y puede rehacer su vida. Pero tampoco se justifica que mientan con esto de que estuvo cuatro años solo cuando tuvo una relación con la señora Kika Edgar. Que no quiso hacerla pública para que no la tachen como de la mala del cuento y toda la cosa porque fue muy poco después que falleció Christian. Hoy viven esta nueva etapa en plenitud acompañándose mutuamente, combinando trabajo, familia, viajes y relato. Ah, ese muchacho era tan guapa. Ah, ese es Stephanie Salas, ¿no? Sí, claro. ¿A qué se parece? Sí, la quiero mucho. La amo, le dije, ¿no? Sí. Así le dije. Y ella te contestó que ella también te ama. Bueno, nos amamos. Ay, qué bonito. Ahí se queda la cosa. Aquí lo escuchó, señor. Humberto relata en la entrevista que la conoció desde muy joven y que trabajó incluso con su esposa Christian y con él. Y también su hija Michelle conoció a sus hijos y eran amiguitos. Stephanie comentó que todo es maravilloso, que la relación es bastante estable y que se encuentran muy enamorados. Algunos que desean como que mudarse a Argentina, iniciar una nueva vida y ambos dejar un poco el mundo del espectáculo. Humberto Zurita siempre ha hecho grandes halagos a esta mujer y al parecer sí están felices todavía. Pero bueno, hay personas que no tienen como que muy buenas referencias de ella, que de alguna manera la atacan. Pero bueno, yo en realidad no conocía a la señora, desconozco quién es en el mundo del espectáculo. A pesar de que es hija de esta, de nieta de aquella, no sabía quién era. Pero bueno, yo como otra vez opino que cada quien tiene derecho a hacer nuevamente su vida, que nadie es eterno en el mundo. Pero que me parece muy feo, por ejemplo, el hecho de que haya ocultado a Kika Edgar o que ella haya decidido ocultarse cuando ella estuvo metida allí con él. Entonces, bueno, él decide como que supuestamente tomarse un tiempo para centrarse en su relación con Stephanie Salas y también curarse del padecimiento que tiene. No se sabe si es algo grave, si le limita a caminar, si le limita a hacer ciertas cosas. Pero lo que se sabe es que él no desea estar en un set de televisión porque las jornadas de grabación son bastante largas, se extienden toda la semana, muchísimas horas. Y él desea estar más tranquilo con su ahora nueva novia, con su vida feliz y desea radicarse ahora en Argentina. La vida es para los vivos y mientras vivas tienes que estar listo para los cambios, ¿no? Entonces, pues finalmente aquí nos quedamos nosotros. Y yo tengo dos hijos y los amo profundamente y son los hijos de Cristian y son lo que son gracias a ella, no gracias a mí. Yo creo que para tanto para mis hijos como para mí, pues está en nuestro corazón, ahí está. No se va a mover de ahí, ¿me entiendes? Entonces sí, estoy muy contento y... Quiero que me dejes en los comentarios qué opinas de este actor, te suscribas a mi canal y por supuesto también me regales un me gusta.